El ministro de salud expresó que El Salvador ha registrado un menor número de casos y además el país se encuentra preparado para atender cualquier incremento por alguna variante del coronavirus. A la vez insta a la población que sigan con las medidas de prevención. De igual forma el funcionario dijo que gracias a las acciones que tanto el gobierno como el ministerio de salud han puesto en marcha contra la pandemia se ha logrado que El Salvador esté más preparado. Pero agrega que la cuarta dosis es importante porque la duración de anticuerpos que se generan con las dosis ya aplicadas puede ser de corto tiempo.